Bienvenidos a un nuevo video sobre cómo interpretar el candombe. En este caso vamos a modificar la estructura natural de cuatro tiempos por compás a una de tres tiempos. En primer lugar quiero hacer una pequeña introducción al origen del género. El candombe es la herencia africana en la zona del río de la Plata, principalmente en lo que hoy es la República de Uruguay y específicamente en la ciudad de Montevideo. La métrica natural del candombe es de cuatro tiempos por compás y vamos a intentar armar una reinterpretación en un compás de tres tiempos. El problema aquí es que, por supuesto, el compás es más corto, entonces hay que sacrificar cierta información y notas y música que está en el candombe para poder adecuarlo a esta nueva estructura. Vamos a analizar elemento por elemento y lo que toca cada tambor y qué debemos hacer para poder armar una interpretación. En primer lugar el caso de la madera. La madera es una figura que tiene cuatro tiempos. Es la siguiente. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Para poder hacer una secuencia de tres tiempos es necesario eliminar alguna nota. Entonces, esta interpretación es personal. Yo deduje lo siguiente. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. De esta manera existen muchas variaciones de la madera. Una de ellas en cuatro tiempos es esta. Un, dos, tres, cuatro. Tome esta misma variación y la adecue a tres tiempos, quedando los siguientes. Un, dos, tres. Bien, hablemos ahora de lo que toca el tambor chico. Este es el tambor que menos se ve afectado en el toque, porque como toca una figura de un tiempo de duración que se repite constantemente y repetitiva y cíclicamente, no es necesario alterar ni recortar ni hacer cosas extrañas con su marcha. La marcha es la siguiente. Un, dos, tres, cuatro. Si yo adecuo esta marcha a tres tiempos va a quedar lo siguiente. Un, dos, tres, cuatro. Con lo cual, lo que toca se ve muy poco afectado. Hablemos ahora del tambor piano. El tambor piano se ve afectado en su marcha, porque la marcha que toco originalmente es de cuatro tiempos. Entonces va a ser necesario eliminar algún tipo de información, ya sea del principio o del medio o del final, para poder adecuar esta marcha a tres tiempos. La marcha es esta. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Para poder reinterpretar esta marcha en tres tiempos, lo que personalmente va a ser eliminar el último tiempo del compás. Queda lo siguiente. Un, dos, tres, cuatro. Todos los elementos que se utilizan para embellecer la marcha, ya sea incluso para comenzar el canto o para finalizarlo, se ven afectados exactamente por el mismo principio. Siempre elimina el último tiempo del compás. Por último, el caso del tambor repique. El tambor repique es el que más se ve afectado. ¿Por qué? Porque el tambor repique tiene, a un modo muy genérico, tres grandes estados. Un estado pasivo, donde toca la madera. Un estado un poco más activo, donde toca su base o marcha. Y un estado donde puede improvisar. Al alterarse la estructura del compás, todos sus componentes cambian. Entonces, a la hora de tocar la madera, va a tener que tocar la figura que presenté al principio. En el caso de la marcha originalmente, su marcha es esta. Aclaro que existen muchas maneras de llevar la marcha de candombe. Esta no es ni única ni exclusiva. Pero va a ser necesario readaptar nuevamente esta marcha de cuatro tiempos a una de tres tiempos. Personalmente lo hice así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. En el caso puntual de la improvisación, las frases diría que se podrían utilizar las mismas. Lo que pasa es que el criterio tiene que ser, tiene que jugar un papel muy importante. Porque es necesario que las frases melódicamente resuelvan en un compás de tres tiempos. La idea no es repetir una frase de cuatro tiempos sobre una de tres y estirarla para llegar a finalizar el compás. Sino que melódicamente tienen que tener sentido en tres tiempos. Por ejemplo. Esa fue una frase que puede funcionar como adorno, como interludio, quizás entre las marchas. Pero que resuelve melódicamente en tres tiempos. La idea no es continuarla, como dije anteriormente, sobre este compás de tres. Intentando llegar al uno del próximo compás de alguna manera. Sino que la idea es que melódicamente cierre en tres tiempos. Espero que lo hayan disfrutado, les sirva para sus músicas. Y a partir de esto puedan investigar y crear sus propias interpretaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!